Dale zorrita, pupimila, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, pupimila, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, pupimila, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, pupimila, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, pupimila, esa colita te la quiero apoyar Y va para abajo, abajo, abajo Y va para arriba, arriba, arriba Que loca está esa puta Y la quiero quitar Mopí la cacerola Mopímela toda Mopí la zorra Que ya no aguanto más Y otra vez El dígito va Mopí la zorra Mopí la cacerola Esa coica Te lo quiero apoyar Mopí la zorra Esa coica Mopí la zorra Esa coica Te lo quiero apoyar Mopí la zorra Mopí la zorra Iba para abajo, abajo, abajo Iba para arriba, arriba, arriba Que loca esta esa puta Y la quiero que esta arriba Mopi la cacerola Mopi la toda Mopi la zorra Que ya no aguanto mas Mopi la zorra